Hoy, nuestra zona rural está en una situación prácticamente de supervivencia. Se nos multiplican los merenderos y los futuros comedores. La crisis nos está golpeando muy fuerte. Todos estos días que no he podido estar a cargo del municipio, he estado trabajando y pensando y analizando y con reuniones en casa, sabiendo cómo salimos de una crisis tan profunda que llega a los sectores, que nos aumenta la inseguridad, que nos complica la vida comunitaria. Nuestro ámbito rural tiene valores muy grandes. Por eso es que queremos seguir apostando a los distritos. Desde el municipio, lo que intentamos hacer todos los días es llevar calidad de vida a los distritos para que nuestros hijos, nuestros, elijan vivir en distritos. Los hijos de los productores elijan vivir en distritos. Pero que por lo menos tengan una calidad de vida más cercana a la que se tiene en el kilómetro cero de la ciudad. Por eso es que tenemos que seguir insistiendo con el agua potable, seguir insistiendo con temas energéticos, con caminos, con rutas, con plazas, con todo lo que significa la calidad de vida de la ruralidad. Y por supuesto, seguir apostando a través de sistemas asociativos, a través de fideicomisos, a través del municipio, poder ser garante de esos fideicomisos, como lo estamos haciendo en este momento. Que si bien es un riesgo, claro que es un riesgo. Un riesgo para quienes están a cargo de esas cooperativas y de esas asociaciones, que tienen que poner el cuerpito y tienen que poner la garantía y la firma, y nosotros como municipio también es un riesgo, pero no podemos evitarlo. Lo tenemos que hacer, tenemos que continuar. Así que agradecerles, agradecerles el esfuerzo. Agradecerles que con un ánimo de este tipo y con un discurso de este tipo podamos afrontar una de las peores crisis para nuestros productores de los últimos tiempos. Entonces, no tenemos soluciones claras ante esta crisis para dar desde el municipio. Las tenemos que construir. No sabemos cómo termina esta crisis. Pero créanme que le vamos a poner todo lo que haga falta. Y si tenemos que, de alguna manera, resignar algunas acciones como obras públicas, que son importantes para apoyar en el ámbito del desarrollo social y del apoyo social hacia la comunidad, no tengan duda que lo vamos a hacer. Muchas gracias a todos, muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí, a la sociedad rural, a todas las entidades, a las cooperativas, a seguir trabajando como podamos y a tener fe. Fundamentalmente a tener fe que quienes realmente manejan la economía del país giren en el capricho de no sostener más una política que apoye solamente a la bicicleta financiera, a las LEVAC, tenemos por delante una situación difícil. Nuestros industriales van a tener que elegir si van a hacer funcionar sus empresas o si van a apostar a las LEVAC. Yo espero que esas condiciones cambien para que el industrial elija poner su empresa en marcha y que nuestros productos tengan destino. Así que esperemos que haya una reacción positiva de parte de quienes manejan la economía que cambien este rumbo que nos lleva prácticamente a la desaparición. No puedo no decirlo porque es una parte de una realidad. Esperemos porque queremos nosotros colaborar para que realmente el destino sea mucho mejor. Muchas gracias. Gracias.